En este lugar de Bogotá, que es un lugar emblemático de restaurantes, de vida nocturna, y este ejercicio lo estamos haciendo en todo el país, junto con los secretarios de salud, los secretarios de gobierno y la Policía Nacional, para seguir verificando la exigencia del carnet de vacunación como condición para el ingreso a los lugares de ocio, como lo hemos manifestado y está estipulado en el decreto, para los restaurantes, bares, discotecas, gastrobares, eventos masivos, eventos deportivos. El martes se hizo la exigencia del carnet de vacunación en el partido de la Selección Colombia y con esa verificación y esa vigilancia que hemos venido trabajando, en donde también queremos hacer un reconocimiento a Sobares, con quien hemos venido trabajando de la mano, logramos avanzar en la vacunación. Como el ministro de Salud lo contará, esta medida ha sido exitosa en que los ciudadanos salgan a vacunarse. Hemos tenido casi que duplicado las personas que han acudido a vacunarse y para el mes de diciembre, que iniciaremos con mayores de 12 años, en donde también se les exigirá, y también el esquema de vacunación completo, esa medida y esa vigilancia permanente es la que nos ayuda a cuidarnos a todos. Por eso la invitación sigue siendo a vacunarnos y aquí con la vigilancia de la Policía Nacional estaremos verificando que los establecimientos sí estén cumpliendo con la medida de exigir el carnet de vacunación para poder ingresar a estos establecimientos.